I lose y I flow, ya ni duermo, al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverá Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimientos, dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Ya de noche sopra, no me llega el sueño, dime cómo hago con el sentimiento Tú te lo pagaría por tener tus besos y tal vez cambiar algo de pensamiento Y guardo un silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si será esta nunca, por favor contesta Mi corazón necesita respuestas Si no te baila, mi corazón No quiero que te vayas Y no eres la razón, eso me pido perdón Ya en mí duermo, al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverá Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimientos, dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Perdóname, solo quisiera ver tu corazón